El ex jefe del ejército turco, Ilker Basbú, ya se encuentra en libertad. Su salida de la cárcel ha sido posible después de que el Tribunal Constitucional dictaminase este jueves que durante el juicio en el que se le condenó el año pasado a cadena perpetua, se habían vulnerado sus derechos. Estas fueron sus primeras palabras tras salir de prisión. La gran nación turca entendió rápidamente que no era posible acusar al jefe del Estado Mayor y a todo su equipo de estar al frente de una organización terrorista y también entendió que evidentemente no teníamos nada que ver con esas actividades golpistas. Jefe del Estado Mayor turco de 2008 a 2010, Basbú fue condenado en el marco del juicio del caso Ergenekon en el que cientos de altos cargos militares fueron juzgados y acusados de formar una organización secreta con el fin de derrocar al gobierno, algo que ellos siempre han negado.